que está frente al mar, en el viejo San Juan y que obviamente tiene un lugar privilegiado donde está hacen años, llevan ahí ya y pues lo que quieren es destruirlo y hacer un paseo para que pasen los turistas obviamente es parte del gobierno eso es una idea del gobierno que todo lo que tenga que ver con la cultura ellos lo destruyen porque atentan todo el tiempo contra nuestra cultura en Puerto Rico el gobierno actual y obviamente el gobierno de los Estados Unidos que nada en contra de la gente de allá, no se equivoquen tengo grandes amigos de los Estados Unidos sino el gobierno de las atrocidades que ha cometido no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial y que la gente no les echa la culpa nunca son los salvadores del mundo con mucha gente hay que ser bastante objetivos, no salirse, hay que ser objetivos y este barrio que es tan importante lo van a destruir pronto así que los que quieran visitarlo pueden ir rápido a Puerto Rico tratar de llegar y verlo es un barrio donde yo por primera vez tiré mi primera rima y por eso me gusta además de que hay mucho arte hay muchas cosas que rodean al barrio por su localidad, por donde están localizados que son muy interesantes y acuérdense de esto un país sin cultura es como una persona sin alma eso es muy importante que lo recuerden y quiero que me ayuden a mirar este coro este, que fácil, dice la noche me sirve de sabana y dice ese es el coro, este tema se llama La Perla y tú, ¿qué estás mirando? yo tengo actitudes de los cinco años mi madre me arreó para lo que es el baño desde el chiquito Javito con mis pelos cantando soy yo de la negra de tu el rebaño y me siento poquito a poco me canto en el techo, en el techo tumbando poco y aunque casi me mato y casi me cocoto nunca me vieron llorando y botando poco siempre preocupado y siempre nariz colocando una noche con un apellido bonito la dicha, mi primer beso de amor se casó la bruja, lluvia con sol al trabajo despertar del bocete nacen flores por la vigente la cita de colores con la ventana abierta vecina de la calle, puerta con puerta aquí lo tengo, de todo no me falta tengo la noche que me sirve de sabana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo para coger con sabor a mi agua si que me van a estar rodeada por agua los difusos que están en la pared con agriozol y los que quedan jugando va que colombo el de gris porque me dañan el paisaje y en el tiras con foto desde el aterrizaje la policía que se tira sin pena rompiendo mi casa para cobrar la quincea aquí nació mi maya, mi bisabuela, yo es mi barrio yo soy libre como panquera cuyo con la vieja escuela que no te coja que te va a meter con chacleta y paros de escoba si que no soy como un tabajalero porque yo vuelco un apetito de ovejo a comer a cualquiera que venga a robarme lo mío yo soy de la publicidad del caserío oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo ánimo a darme de comer a su follito yo quiero mi barrio como tipo que era pa' en mí yo no lucho por un verde no pavimentado ni por un negro cuadrónico no soy enamorado yo lucho por un paisa de bienvenida como abrigo no soy un plato de bifense rayado por la sonrisa de un padre y barriquilla lucho por la iguana que siento sensucio lucho por unos pinchos al campo y por los bonitos que se ven a perda de tu cabrón ¡Oye, dile! Allá va huele el palco en el mojete que me hacen flores con ramillete casita de colores con la ventana abierta visita de la playa puerta con puertas y yo chico de todo para el pantalón y tengo a la noche que me sirve de sábana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una merderita repleta de sorpresa con hielo Allá va huele el palco en el mojete que me hacen flores con ramillete casita de colores con la ventana abierta la visita de la playa puerta con polores y yo chico de todo para el pantalón y cuando la noche que me sirve de sábana y con los mejores paisajes del cielo tengo una merderita repleta de sorpresa con hielo ¡Oye, doy, doy, doy! me mando todo para el pantalón de puerto roja ¡Oye, doy, 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 doy! esa risa en la puerta la escuchan en el chorrito